16 de junio 2022 estamos cumpliendo la ley 126-21 promulgada por el presidente de la república Luis Abinader que establece que cada 16 de junio se celebra el Día Nacional de María Trinidad Sánchez redimensionando el natalicio de una madre de la patria y ella antes de ser fusilada proclama una frase que debe estar en el corazón de todos los dominicanos y dominicanas de todos los hombres y mujeres que amamos a nuestra patria y que creemos en una república dominicana libre, soberana e independiente por siempre Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la república que viva María Trinidad Sánchez y en ella que viva el destino inmortal de la república dominicana ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.